1, 2, 3 2, 1, 2, 1, por siempre Así es mi trabajo, arriesgamos la vida A veces se gana, a veces se pierde Todo lo que hago es por mi familia Viajando día y noche, cruzando las fronteras Así es mi trabajo, no sé si volveré Contrabandista, chuperito me dice Así me gano yo mi platita No sé si volveré, no sé si regresaré Dios mío, ayúdame Contrabandista, chuperito me dice Así me gano yo mi platita No sé si volveré, no sé si regresaré Contrabandista, chuperito hasta la muerte Y siempre con Estudio Sentir Estudio Sentir Estudio Sentir Estudio Sentir Estudio Sentir Así es mi trabajo, arriesgamos la vida A veces se gana, a veces se pierde Todo lo que hago es por mi familia Viajando día y noche, cruzando las fronteras Así es mi trabajo, no sé si volveré Contrabandista, chuperito me dice Así me gano yo mi platita Así me gano yo mi platita No sé si volveré, no sé si regresaré Contrabandista, chuperito me dice Contrabandista, chuperito hasta la muerte Y esto va para Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia Contrabandista, chuperito hasta la muerte Contrabandista, chuperito me dice Así me gano yo mi platita No sé si volveré, no sé si regresaré Dios mío, ayúdame Contrabandista, chuperito hasta la muerte Contrabandista, chuperito hasta la muerte Seguimos recorriendo los caminos Y América Baila, cosa y canta Con cariño para mí me da la noca Y Rosa Gracia en Buenos Aires, Argentina